Música Bueno, Neider, regresó un semestre muy difícil para el equipo, primero es como lo vio de afuera, la situación, las circunstancias y como se sintió regresando Bueno, creo que han sido momentos difíciles, tanto personal como en lo deportivo, el equipo no estaba por buen momento Creo que hoy por hoy la idea se va viendo reflejada partido tras partido, lastimosamente hoy en el juego no nos quiere entrar El arquero se juega el partido de subida, sabemos que todos contra Nacional quieren jugarse y mostrar Y bueno, en lo personal contento, creo que fue una lesión muy frustrante porque la muscular siempre cree, uno cree que está bien Y en un arranque o en un pateo vuelve y te molesta, entonces era recaída sobre recaída y la verdad que fue muy difícil para mí Pero bueno, Gloria, yo ya estoy de nuevo en las canchas compitiendo y nada, levantar cabeza y trabajar, solo con trabajo se saca hasta adelante ¿Qué le ha pedido el profe Neider? Porque pasó de la lesión a prácticamente estar en lista de convocados, esa opción de relevo, esa circunstancia de juego y por la banda ¿Qué le ha pedido el profe Neider Moreno? No, él llegó, como te dije, apenas estaba regresando al trabajo de campo cuando él toma el cargo del equipo Él me dice que, obviamente él llega y ve los videos de quién era Neider Moreno el año pasado, perdón Y nada, antes de entrar me pregunta que cómo me siento por izquierda, le digo que no tengo ningún problema, donde me necesite voy a darlo todo Y bueno, vamos entreno tras entreno, adecuándome a la idea de él, lo que él quiere y nada ¿Qué le ha creado la situación contractual suya? ¿Ya ha renovado? No señor, todavía el contrato vence el 30 de junio, la idea es renovar, quiero renovar, a la espera de que me dicen los directivos y el cuerpo técnico Porque también depende de ellos, esperemos y nada, trabajar Fue triste, triste y molestia, mucha molestia Yo creo que el rival hoy jugó un buen partido, creo que más de lo que esperábamos Y nada, nos quitaron tres puntos súper importantes que nos servían para seguir en esa racha de victoria que veníamos llevando ¿Cómo hizo el posicionamiento de Emilio como titular? ¿Qué pasa también por su cabeza? También hoy la formación con los dos en punta, ¿qué analiza usted en el contexto? Pues yo desde que llegué a Nacional me ha tocado jugar solo, ha tocado jugar a Jefe Ahora el profe está decidiendo poner a Emilio Y nada, Emilio es un jugador que obviamente está creciendo Está aportando, creo que está aportando al equipo, está ayudando al equipo Entonces nada, yo siempre que llegué y creo que toda mi carrera que he creído que cuando me toque, me toque Y si hoy en día el profe decide que tiene que estar él, pues le deseo lo mejor ¿Qué viene para los próximos partidos? El próximo rival que es Independiente de Santa Fe Y la necesidad de tener que sumarlo todo porque ya no hay margen de error Pues nosotros estábamos tres partidos atrás también muy mal Yo creo que ya sabemos que se siente esa situación, entonces ahora está un poco más difícil porque no hay vuelta atrás Como sea debemos ganar, entonces prepararnos para mentalmente y el grupo para sacar los tres puntos allá La situación contractual Posibilidades hay, bastante Sí Sí